Hola Virgo, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a tu horóscopo de hoy, general y atemporal. Veamos qué me dicen las cartas de en esta primera lectura. Empezamos muy bien. Virgo, estamos de buena suerte. Estamos con una muy buena racha con este haz de oros. Ya vamos a ver otras lecturas, por si esto no resuena contigo. Espero que sí, espero que resuene contigo. Recuerda que tenemos más lecturas y también números de la suerte y afirmaciones positivas y más sorpresas. Mira, empezamos súper bien con la mejor carta de la baraja del tarot con este haz de oros. La mejor carta para muchos tarotistas. Para mí, todas tienen un significado maravilloso. Pero este haz de oros me habla de prosperidad, de abundancia, de tesoros que llegan a ti. No solo tesoros materiales, también tesoros de inmateriales. Yo veo aquí amor, yo veo aquí salud, yo veo aquí muchas bendiciones que llegan a ti por fin y en otro lugar. Eso sí, me dicen las cartas que es en otro lugar. Yo veo aquí una movilización. Yo veo aquí un alejamiento de cosas y de personas que estaban en tu pasado que quizás ya no te pueden acompañar. Por ejemplo, esta lectura me puede hablar de estudiar una maestría en el extranjero. Me puede hablar de migración, naturalmente. Me puede hablar de irte a vivir con tu pareja, de irte a vivir con alguien a quien amas, con un hermano, con una hermana. Me puede hablar de que dejas del hospital, dejas del hospital y regresas a casa con fuerza, con energía. Mira, esta carta se llama La Fuerza. Y no solo me habla de fuerza, que sí también este león me habla de esa fuerza. También me habla de la fuerza del amor, de la fuerza de la ternura. Esta dama me habla de tu compromiso con tu trabajo, de tu compromiso con el arte que haces, de tu compromiso y el cariño que tienes a la pareja con la que vas a ir a vivir, o al hermano que te va a recibir en su casa, o a esta situación de salud, tu compromiso con tu tratamiento. En fin, gran lectura que empieza en este día. Yo estoy muy feliz por ti. Vamos a continuar con esta lectura, porque siempre tenemos que dar algunos detalles, ¿no es verdad? Vienes después de un sufrimiento muy largo. Toda esta maravilla, estas bendiciones que llegan a ti vienen después de un sufrimiento largo, largo y complicado. Yo veo aquí que ha habido un duelo, ha habido una situación muy dolorosa, muy fea. Perdiste tu trabajo, perdiste alguna oportunidad. Hubo una situación difícil con tu expareja, hubo alguna pérdida incluso de alguien cercano a ti. Yo veo un dolor muy fuerte, un duelo. Esta carta me habla de duelo. Mira cómo este personaje está sufriendo por estas tres copas que se han caído. Pero ojo, también esta carta me habla de esperanza. Mira que detrás de este personaje están dos copas todavía en pie, todavía firmes. Así que hay esperanza, hay fuerza en ti. Y además, todo este dolor, toda esta tristeza ha sido una experiencia importante, valiosa para ti. De eso me habla este seis de espadas. De las experiencias que son dolorosas, tristes, pero que nos sirven como una maleta, como una mochila. Valiosa para nuestro futuro, para seguir avanzando, para no tener los mismos problemas que tuvimos en el pasado. Esta experiencia también me habla del karma, del karma que a veces nos parece injusto, nos parece injusta la vida. Y tenemos que soportar y padecer a veces dolores demasiado grandes. Pero una vez que lo superamos, una vez que pasamos del año, como decimos de mi país, cuando alguien termina un ciclo escolar y pasa al otro. Una vez que pasamos del año y que aprendemos lo que teníamos que aprender, ahora es momento de pasar a nuevas aventuras, a nuevas etapas. Generalmente mejores y en este caso mucho mejores. Me aparece el ocho de bastos. Otra carta que me habla de movilización. Yo veo aquí que te mudas. Yo veo aquí que viajas. Yo veo aquí que sales del hospital y regresas a la casa. Yo veo aquí esta movilización. Es muy, muy importante. Muy importante para ti. Marca un antes y un después. Veo mucha felicidad. Mucha alegría si es que inicias un negocio propio dejando un trabajo anterior. Me dicen las cartas que quizás recibas dinero del extranjero, transferencias desde otras ciudades. Me dicen las cartas que esta pena, esta tristeza que yo te mencionaba, se puede relacionar con una persona de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario. Ojo, ok, pero no necesariamente. Ahora, lo que me dicen las cartas es que en esta nueva etapa de tu vida a donde tú te estás dirigiendo, no va a estar exenta de dificultades. Todo en la vida, todo, incluso lo más bello, lo más lindo, tiene algún pequeño problema, tiene alguna dificultad. Por favor, no creas que ahora toda tu vida va a ser perfecta porque la perfección no existe. Vas a seguir adelante, va a haber algunos problemas, pero lo más importante, Virgo, es que vas a poder enfrentarlos y vas a poder superarlos porque tú eres fuerte, tú eres maravillosa, tú eres maravilloso. Una persona digna de felicidad, de prosperidad, de abundancia, de amor, de cariño, de respeto, de avance. Y bien este avance para ti, yo lo decreto. Van a llegar cosas muy, muy lindas, de verdad. Vamos a ver una segunda lectura, por si la primera no ha resonado contigo. Aunque espero que haya resonado, estaba bastante bonita. Veamos qué me dicen las cartas. Por favor, recuerda que si quieres que te lea las cartas directamente, me puedes acompañar los días martes y viernes en las lecturas de Tarot en vivo. Totalmente gratis por sorteo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te informe cuando estemos empezando estas lecturas. También te quiero invitar a que me escribas por si quieres una lectura privada. Y por último, te quiero invitar a que abajo de este video le des clic al botón que dice unirse. Si tú lo haces, te saldrá información acerca de las membresías. Y si te conviertes en miembro del canal, tendrás acceso a beneficios exclusivos. Como por ejemplo, lecturas de Tarot en vivo solo para miembros, sin sorteo. Qué lindas cartas. Y de esa manera podría leerte las cartas incluso una vez cada semana. ¿Qué te parece? Vamos a ver qué buena lectura. Virgo, sigues con la buena racha. Porque ya vamos varias semanas que estás con grandes lecturas. Mira, me aparece en principio este cuatro de bastos. Una carta preciosa que me habla de una gran verdad. De que no estamos solos en la vida. De que nos guste o no. Siempre hay personas a nuestro alrededor. Y nos gusta, claro, que esas personas colaboran a veces con nosotros. Yo veo aquí familia, yo veo aquí amigos, yo veo aquí personas que te quieren, que te aman, que están pendientes de ti. O personas que simplemente te cuidan porque tienen que hacerlo, es su trabajo. Yo veo aquí cuidado. Si es que estás con alguna enfermedad, yo veo ahí al médico, veo a un pariente, un familiar que está pendiente de ti, cuidándote. Si es que es en materia de dinero y de trabajo, yo veo a tu familia dándote soporte, dándote cariño, ayudándote incluso económicamente. Si es que es en temas de relaciones, yo veo contención, veo cariño, veo personas que están ahí para ti. Y mira que me aparece además una carta maravillosa. Esta rueda de la fortuna que gira y ya giró y esos momentos difíciles, esas dificultades que tú pasaste, ya se quedaron en el pasado. Esta rueda de la fortuna ha girado y ahora es una etapa de mucha más tranquilidad, mucha más felicidad, alegría, tranquilidad económica, salud, cosas bellas que vienen a ti. Yo te decía aquí que había apoyo, recuerdas que había apoyo, ayuda de personas de tu alrededor. Y mira que eso no para en las personas que están a tu alrededor, sino personas que están dentro de ti y en otros planos. Este cinco de oros me habla mucho del amor divino, pero también me habla del amor de ese papacito, de esa abuelita, de ese abuelito, de esa mamita, de ese hijo, de ese hermano que fallecieron, que ya no están a tu lado, pero que todavía te cuidan. Todavía te mandan su amor, su cariño, son ángeles que están ahí contigo, apoyándote, cuidándote. Y me dicen las cartas que es un gran momento, porque cuentas con ayuda, cuentas física, material, cuentas con ayuda también espiritual. Y además, este es un nuevo momento en tu vida, viene una nueva etapa de mucha mejor suerte. Rueda de la fortuna es lo mismo que suerte, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Veamos. Mira, viene recuperación. Las cartas me dicen que es principalmente a nivel económico, ¿ok? Principalmente a nivel económico. Me dicen las cartas que esto es para personas de signo virgo que han estado pasando dificultades muy graves. Muy, muy graves. Esta carta, mira, me habla del progreso, me habla de la recuperación tras un momento de total oscuridad, de total, de una cantidad increíble de dificultades hacia la luz, hacia la tranquilidad, hacia la prosperidad. En este sentido, porque la primera carta que me apareció en esta segunda fila es el 10 de bastos que me habla de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Sí, me habla de trabajo en particular. También me habla de muchas dificultades, pero más me resuena a mí el tema de trabajo en esta segunda lectura. Y me aparece al final el loco, una carta maravillosa que me habla de nuevos inicios, de inicios con suerte además, cosas en las que tú vas a sentir que estás en una nueva aventura. Así que mira, esos dolores, esas tristezas, esas dificultades, esas deudas, esos problemas de falta de empleo, de falta de trabajo o de excesivo trabajo, todo ahora va a cambiar. Vienen momentos mucho más halagüeños y estoy muy feliz por ti. En materia de salud, ojo, si has tenido problemas relacionados con espalda, piernas, brazos, todo lo que es esqueleto, músculos, tendones, estrés también, estómago, hígado, dolores de cabeza, por estrés, por exceso de trabajo, me dicen las cartas que viene recuperación, viene sanación. Y veamos la tercera columna, la tercera fila de cartas, porque hasta ahora está muy bien Virgo, veo recuperación, veo dejar atrás las situaciones difíciles, me dicen las cartas que dentro de este grupo de personas, a ver, a ver, mira, me dicen las cartas que, claro, la situación es buena, mejora sustancialmente, pero que va a tomar tiempo, ¿de acuerdo? Que va a tomar tiempo, que no te desesperes. Esta carta me habla, se llama el diablo en otras lecturas, en otras barajas de tarot. Esta carta del diablo me puede indicar que tú puedes entrar en desesperación porque esta recuperación de la que te estoy hablando no es tan rápida. Y puedes dejar esta oportunidad, es una gran oportunidad que se presenta ante ti, de un nuevo trabajo, de un nuevo negocio, de esta recuperación en cuanto a tu salud incluso. Puedes entrar en desesperación y sentirte tentada, tentado por algo que te ofrezca una solución rápida, una solución casi milagrosa. ¿En qué sentido? Es posible que te sientas tentada o tentado en entrar en una, qué sé yo, en una inversión en criptomonedas que tú desconoces completamente, en una inversión en Forex que tú no sabes de qué se trata, en darle dinero a alguien para entrar en un, en una estafa piramidal, perdón, en un negocio multinivel. Es lo mismo, sí, que te sientas tentado, tentado a aceptar algo que sea en tu perjuicio, en lugar de avanzar con este proceso que está en franco crecimiento. Virgo, me dicen las cartas que quizás sientas de esa tentación. No lo hagas. En materia de salud, es posible que tú te sientas tentada o tentado a dejar el tratamiento que estás siguiendo porque piensas que es muy lento y empieces con alguna medicina mágica o empieces con algún tratamiento que no es avalado por ningún médico. Mucho cuidado con eso. Sigue con el médico. Si es que hay algún tipo de terapia complementaria a tu tratamiento, está bien, hazlo, hazlo con supervisión médica. Claro, vas a ver que las cosas salen bien, pero no dejes el tratamiento médico. Ahora que estás en un proceso de mejora, de recuperación, estás recuperándote. Yo decreto muchas bendiciones para ti para que sea lo más rápido posible este proceso, pero mantente con perseverancia, con fe. Vas a ver que todo sale bien, ¿de acuerdo? Vamos a ver una tercera lectura para mi gente linda del signo Virgo. Claro, veamos qué me dicen las cartas en esta tercera lectura. No te olvides, por favor, de ponerle un me gusta a este video. Dale click a esa mano con el pulgar arriba que le ayuda mucho al canal. También te quiero pedir que compartas los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con las personas a las que consideres que les puede interesar este tipo de contenido. Y por último, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo. Y si es que estas lecturas están resonando contigo y volvemos con este 10. Ojo, el número 10 parece que va a ser interesante. En estos días tiene algún tipo de importancia. Igual ya vamos a ver los números de la suerte, pero parece que el 10 tiene algún tipo de importancia, algún tipo de mensaje que quiere darte el tarot. Me aparecen dos cartas que me hablan de recuperación. Tanto el 10 de espadas como el 7 de espadas me hablan de recuperación. El 7 tiene un significado adicional. Ya te voy a explicar de qué se trata. Y me aparece el 4 de oros. Ok, mira, el 10 de espadas me habla de recuperación. Me habla de que las cosas salen bien después de un momento extremadamente difícil. Ya salió en la lectura anterior la misma carta. Yo te decía que sales de esos momentos tan difíciles, tan duros, y vas a poder de nuevo brillar. En esta imagen tú puedes ver que hay unas espadas de aquí sobre esta persona. Pero créeme, esas espadas ya no se están clavando. Están empezando a desaparecer, a retirarse de la espalda de esta persona. Y esta persona va a poder levantarse. Y va a poder recuperar lo que era suyo. Esta carta me habla también de recuperación, pero en un contexto distinto. Me habla de recuperar cosas que eran tuyas. Me habla de cerrar ciclos también. Una vez que tú recuperas lo que tienes que recuperar, simplemente te vas y cierras del ciclo anterior. En ese sentido, me pueden decir las cartas, por ejemplo, en materia de dinero y de trabajo, que tú recuperas una liquidación que te debían, una jubilación que te debían. Si tú interpusiste algún tipo de demanda contra alguien, esa persona te termina pagando. Si es que hablamos en términos de relaciones, me puede hablar de hacer un cierre de una relación. Por ejemplo, si tú estás separada o separado de tu pareja por algún tipo de infidelidad, alguna situación, es posible que ustedes terminen volviendo y empiecen a recuperar la relación y hacen un cierre de la etapa anterior con dolores y tristezas. O simplemente deciden ya dar por terminada la relación de manera definitiva y hacen un cierre al proceso anterior. Pero hay un cierre. De acuerdo, si es en materia de salud, me dicen las cartas que hay recuperación de tu salud y que se termina ya el tratamiento, se termina completamente la enfermedad. En cualquier caso, mira, son grandes noticias. Me aparece este cuatro de oros que me habla de atesorar estas noticias que llegan a ti, de atesorar estas situaciones positivas que están llegando. Yo te deseo muchas bendiciones. Vamos a ver qué otras cartas me aparecen. Pero en principio estas cartas son muy favorables porque me hablan de una recuperación que ya debía llegar a tu vida. Vamos a ver, amiga, amigo de Virgo. Veamos qué me dicen las cartas. Mira, esta recuperación que ojo, yo te decía que puede ser una recuperación de algo y de una liquidación. Podría incluir en esa noticia que yo te estaba dando, podría incluir recuperar una herencia que se te había quitado. Me puede hablar dentro de esa herencia de que hay una casa involucrada, un departamento, un terreno. En todo caso, algún bien inmueble está involucrado en esta situación. Si es que es con respecto a salud, me dicen las cartas que ya terminó la hospitalización y vuelves a casa. Felicitaciones. Si es en materia de relaciones, vuelves a la casa. No sé si a la casa en la que vivías con tu pareja o a la casa de tus padres o a la casa en la que tuviste tu infancia o tu juventud o tu adolescencia. En todo caso, grandes noticias. Mira que me aparece esta sacerdotisa divina, maravillosa, que me habla de atraer bendiciones por una parte, pero me habla también de un contacto muy íntimo con la espiritualidad, con la divinidad, con las cosas más superiores en la vida. Y mira que me aparece junto al cuatro de oros. Yo te decía que el cuatro de oros me habla de atesorar estas novedades, de esta recuperación que llega. No es solamente una recuperación física, no es solamente una recuperación emocional, no es solamente una recuperación económica. Es una recuperación incluso espiritual. ¿De acuerdo? Muy, muy bonita lectura para personas que han estado padeciendo situaciones muy difíciles. Porque trae mucha esperanza, mucha felicidad, mucha unión de personas maravillosas. Mira que me aparece esta carta y yo quiero que te quedes con esta carta. Esta te la quiero regalar, esta carta de la estrella que me habla de esperanza, de lo último que queda. Frente a cualquier tipo de dificultad siempre queda algo de esperanza. Y esa esperanza va a guiar tus pasos tras de esta recuperación, tras de esta situación tan favorable para ti. Viene la esperanza, se enciende de nuevo y va a guiar tus pasos de ahora en adelante. Mira que igual que una estrella guía a los navegantes en su recorrido. De la misma manera esta estrella, esta esperanza que guíe tus pasos de ahora en adelante. Yo veo unión con alguien de signo Leo, de signo Sagitario o de signo Acuario. Esa persona va a ser importante para ti en este proceso de recuperación física, de recuperación económica o de recuperación emocional. Pero en todo caso va a estar ahí presente. Te va a acompañar en este recorrido que viene también hacia la esperanza, hacia esos nuevos horizontes. Una muy bonita lectura. Quizás no la puedo transmitir también porque a veces nos acostumbramos a escuchar ejemplos o cosas demasiado específicas. Sí, casos muy específicos en la lectura. Esta lectura no, es muy general. Me habla de recuperación en todos los sentidos. Me habla de cosas bellas que llegan a ti. Me hablan de bendiciones. Me hablan estas cartas de esperanza. Esperanza que yo quiero que atesores, que guardes en tu corazón. Yo te envío mucho cariño, muchas bendiciones. Que todos tus sueños se conviertan en realidad. Que vuelvas a casa tras esa enfermedad que se acabe. Que vuelvas a sentir pasión, amor, confianza en esas personas a las que amas y que te aman. Y que vuelvas a tener esa tranquilidad económica de saber que cada día tendrás un plato de comida frente a ti. Que tendrás un techo que te cubra. Que tendrás las condiciones materiales que son necesarias para seguir adelante. Yo te quiero mucho, te mando muchas, muchísimas bendiciones. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que viene con bendiciones, con cariño hacia ti. La letra que me aparece, la letra, mira, claro, tenía que ser la letra de Julio. La letra J. Yo te mando mucho amor, mucho cariño, muchas bendiciones. Pero seguramente también hay alguien más con esa letra en su nombre que va a traer novedades. Y los números de la suerte para estos días, para tu signo. El número 2, el número 9 y el número 2. 2, 9, 2, los números de la suerte. Vamos a ver ahora las afirmaciones positivas y los decretos de bendiciones para tu signo. Por favor, estas afirmaciones a repetirlas con mucha fe, con mucha esperanza. No te olvides de escribir amén abajo en los comentarios para que los decretos de bendiciones que vamos a hacer juntos se vayan materializando en tu vida. Y si quieres manifestar algo en particular para ti, algo que quieras decretar para tu vida, no te olvides de hacerlo abajo en los comentarios. Escribe qué es lo que quieres atraer hacia ti. Y de esa manera todos podremos colaborar con un amén, con cariño, con afecto, para que esos deseos se conviertan en realidad. No te olvides de cultivar siempre la inteligencia, la valentía y la bondad. Lo que digo siempre en todos los videos y lo que también digo siempre es gracias. Gracias a los miembros del canal y a todas las personas que ven mis videos. Vamos a ver las afirmaciones positivas. Yo soy luz. Yo soy conexión con mi pasado. Yo soy aventura. Yo soy prosperidad. Vamos a repetir. Yo soy luz. Yo soy conexión con mi pasado. Yo soy aventura. Yo soy prosperidad. Y vamos a decretar con mucha fe, con mucha esperanza. Yo decreto para mi vida que mi trabajo, mi esfuerzo me abra cada vez nuevos caminos. Que no haya ningún tipo de empresa, ningún tipo de situación que yo no pueda enfrentar con fe, con fuego, con energía. Decreto para mi vida, estabilidad económica, tranquilidad económica, que los bienes materiales siempre estén aquí presentes, acompañándome, ayudándome a mi crecimiento personal, a mi crecimiento espiritual también. Y que de esa manera yo pueda manifestar solidaridad hacia los demás. Y por último, decreto para mi vida, avance. Que las experiencias, tanto las buenas como las malas, resulten una mochila valiosa con la que yo pueda contar siempre para seguir avanzando en mi vida. Amén, amén y amén. Ahora, ¿por qué no miras este video que es otro horóscopo para tu signo, pero exclusivamente acerca de dinero y trabajo? Nos vemos en otra oportunidad. Chao.